Música Hey chicos, que tal? Bueno, estas partidas es que las acabo de jugar Ahora vamos, no están comentadas en directo, pero casi casi R3 Speed Alucinantes El R3 Speed, chicos, es el caldo de cultivo de la muerte súbita De verdad os lo digo, es que es el mejor sitio que hay para hacer muerte súbita Bueno, en general todo el Speed, pero ya si son R3 Bueno, si son R3, lo bueno que tiene, pues que no te vas a encontrar ninguna sorpresa, ¿vale? Porque el contrario tiene las mismas armas que tú, con lo cual las conoces O sea, entonces vamos, me parece ya os digo, el mejor caldo de cultivo que hay para la muerte súbita Pero bueno Oye, flipante Y ya os digo, que es que las acabo de jugar Pero, pero ahora mismo O sea, nada Hace 10 minutos, lo siguiente que he hecho ha sido Acabarlas de jugar Y venirme, y venirme aquí a editarlo Y venirme aquí a editarlo, ¿vale? Bueno Estaba mirando una cosa en el Clash Royale, chicos Ronda 6 Ronda 6 Mira, mira, le estoy mandando amarillas Le estoy mandando amarillas con mala leche Lo siento, Alexi Alexi Bueno, el oponente O pone en su render Menos mal que por lo menos este hombre Se ha salido bien salido Se ha salido sin salirse así a las bravas ¿Eh? Bueno Vamos a por otra, chicos Vamos a por otra En esta ocasión Bueno, pues son 6 vídeos Pero me parece que hay alguna partidita más ¿Eh? Que me parece que con alguno hubo reenganche Hubo reenganche No enganche, ¿eh? Sino reenganche ¿Vale? Es que es distinto No, no he tenido yo Yo no me engancho con nadie, chicos O sea Vamos aquí cada uno Y si uno me gana Pues oye, mira Bienvenido Bienvenido O sea Ya sabéis, chicos Que yo no tengo ningún problema Con que me gane la gente Yo no tengo ningún problema Para nada Bueno Ahora le mandamos rosas En vez de mandarle azulitas Pues he preferido mandarle rosas Porque como todavía no tiene el rayito Todavía no tiene el rayito Mira, ha preferido Tiene el capuchón para abajo Pero ha preferido poner primero El de detección de camufladas A ver, chicos Criterio general para el mago Mejora de la izquierda Primera Mejora de la derecha Primera Mejora de la izquierda Segunda ¿Para qué quieres? La detección de camufladas ¿Vale? Si no tienes el rayo todavía Primero hay que pillar el rayo Chicos Y luego una vez que tienes el rayo Ya La detección de camufladas Vale Nuestro oponente Se ha desconectado Yo creo que no le está gustando Lo que le estamos mandando Ha puesto ahí dos de hielo Y No sé He visto así un halo Como que nos está mandando Nosotros algo Si Nos está mandando algo Nos está mandando algo El malote Pero ya no le ha dado tiempo Al 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 Mil Mister Little Bill Gaming Mister Little Bill Gaming Bueno Pues vamos a por otra partidita Chicos Ya No Quería Oiga Vaya Mister Stevens Tiene Tres millones Cuatrocientos Mil casi Muy bien Seguro que se los ha ganado a pulso Este Con esos medallones Chicos Seguro que se los ha ganado a pulso Oye Hay una cosa Hace mucho que no me He cruzado con ninguno de estos De los que tiene Dos mil Dos mil Y pico millones De medallones Y cosas así Yo creo que Ninja Kiwi Ha hecho limpieza Yo creo que ha hecho limpieza Y Es una faena Es una faena ¿Por qué? Porque Hombre Antes Te encontrabas con estos Que no sabían así Jugar muy bien Y hombre Pues Les robabas medallones Vamos No se los robabas Se los ganabas ¿Vale? Pero era una forma Muy fácil y muy buena De ganar medallones Ahora ya Joder El que tiene millones de medallones Es porque Tiene experiencia ya Y Y sabe jugar Hombre Vamos a ver chicos Yo prefiero Prefiero que no haya hackers ¿Vale? Y el que tenga medallones Millones de dinero Pues puedes comprar Lo que te dé la gana ¿La ronda 1? Pues en la ronda 1 Y vender Y comprar Y volver a vender Y volver a comprar Joder Esto es como el El dinero Que no se gana Con el trabajo Pues Hay un dicho Por ahí ¿No? Que se gasta mal O algo así Es mal gastado Bueno Bueno Aquí tenéis Una muerte súbita Como Dios manda Chicos Una muerte súbita Como Dios manda Vendemos una cosa Hacemos dinero Y ahora que ya Se le ha pasado el efecto Del rayo Del rayo De defensa Pues le mandamos Le mandamos O sea Es que ya os digo Como Dios manda ¿Eh? Hacía Hacía mucho tiempo Chicos Que no estaba yo Acordaos que yo Pues era Le he invitado Y me ha dicho Que no No quería No quería revancha Acordaos que yo Bueno Pues era El El mayor amante De la muerte súbita O sea vamos A mí me volvía loco Y a A muchos Les jorobaba Que usase Muerte súbita ¿Qué queréis Que os diga Chicos? ¿Qué queréis Que os diga? Pues es una Una forma De jugar Como otra Cualquiera ¿Vale? Que pasa Que Ninja Kiwi Pues sacó el club Y empezó a sacar Cosas Pues que no invitaban A la muerte súbita O sea ¿Quién hace una muerte súbita En un Bananza O en un O en un Eh Megabust Joder No me venía la palabra Coño O sea Cuando veáis Así que me quedo Mirando Sin decir nada Es porque estoy Buscando ¿Vale? A los Tontolabas Que piensen Que ya no Las neuronas Que no me rulan Etcétera Etcétera Bueno Algo habrá Algo habrá Oye La edad Ya sabéis Que una de las Cosas que hace La edad Es Bueno Pues destruir Neuronas ¿Vale? Bueno Vamos a ver Las neuronas Por lo visto Siempre se destruyen Lo que pasa Que con la edad Llega un momento En el que ya no se Reconstruyen De nuevo Como Como se reconstruyen Cuando eres pequeño Y tal Entonces Oye Pero esto ya no es un tema De De neuronas O no O sea Esto ya es un tema De memoria Y yo siempre he tenido Una memoria De pena Pero de pena Chicos Pero siempre Siempre O sea Al igual que hay otros Que tienen una memoria Y edética Esta memoria fotográfica Y tal Bueno Se llama Yedética Yo no Yo tengo Una memoria De pena Ya no Yedética Sino una memoria De penética Penética ¿Eh? Joder Que chiste más malo ¿Eh? Es que hay veces Chicos Que yo no sé Ni cómo me aguantáis La cantidad De tonterías Que puedo decir Pero bueno Oye Bueno Pues aquí Aquí se está flagrando Ya otra muerte súbita Chicos Venderé aquí El El Gluguner Y para allá Y para allá Te va Es Obligarle a que eche El bus de defensa ¿Eh? Y Una vez que lo ha echado Esperar a que se le acabe El efecto Vender algo Si no tienes dinero suficiente Y mandarle Las Cebras O los cebras Perdón Pero con el check De regenerado ¿Eh? De De la ronda 13 Que en este caso Es la ronda 11 Ya sabéis Que estamos en el speed Y en el speed Pues las cosas Se disponen de ellas Dos rondas antes Bueno A mí es que ese Parquecito Con ese Laguito Ahí no me No me acaba de gustar Mucho No me acaba de gustar Mucho Bueno Este mapa Tampoco me gusta mucho Pero sin embargo El monillo El monillo Si me gusta Así que lo primero Que vamos a empezar Va a ser Mandarle Unos rojitos Uy Mal Mal Empiezas con esa Mal Lo que pasa Que es una faena Lo que ha hecho El pobre Luke Skywalker Luke McGraw Había unos libros Unos libros Que se llamaban McGraw McGraw Hill Eran los Los de la serie Schaum Schaum Buscad por ahí Schaum S C H A U M Serie Schaum Y eran Los veréis Serie Schaum De McGraw Hill Eran libros De ejercicios De todo De todo De matemáticas De física De todo Y era La serie Schaum Cálculo numérico Para ingenieros Con aplicaciones Matlab Que pasa que Claro Ahora ya te vienen Con muchas cosas De De aplicaciones Para ordenador Y tal Es que yo Os estoy hablando Cuando no había No había cosas No existían Ni los ordenadores Todavía Serie Schaum El solucionario Colección de textos Complementarios Para la escuela secundaria Programas avanzados Claro Ves Ha cambiado Ha cambiado mucho ya La serie Schaum La serie Schaum Pero de antiguos Serie Schaum Antiguos Estos Estos Si Estos Si Química orgánica Química orgánica Ecuaciones diferenciales Análisis numérico Exacto Estos si son Teoría Y 775 problemas Resueltos De Francis Echeid Vale Pues estos Son de Macron Hill La editorial Si además viene aquí Justo en En la portada Química general Teoría Y 611 Problemas resueltos Diseño de máquinas Espacio de estados Y sistemas lineales Matemáticas finitas Contabilidad 2 Y geometría descriptiva Yo de estos De la serie Schaum Chicos Tenía un montón De ellos Pero si los queréis ver Si queréis ver Que es lo que estudiaba Minicom Que libros Utilizaba de pequeño Bueno de pequeño Joder Vamos a ver Cuando estaba estudiando ingeniería Tenéis que buscar en Google Schaum Antiguos Y entonces le dais A imágenes De Schaum Antiguos Y los Los 5 primeros Las 5 primeros Imágenes que aparecen Esos eran Eran libros Muy finitos Tamaño folio Tamaño folio Eran tamaño folio Eran Eran Grandes No eran como los libros Normales Y tal Eran grandes ¿Vale? Y lo que yo ya no sé Si habrá posibilidad De Si buscas uno Igual o similar Podemos ayudarte El precio Al que se vendió Claro Es que estos libros Estos libros Pues los habrá vendido Alguien Las habrá vendido Alguien Claro Es que esto Esto chicos Ya Os puedo asegurar Que ya no lo encontráis Ya no lo encontráis Ya Bueno pues De estos otros Si me suena haber visto De estos otros Pero no tiene nada que ver No tienen nada que ver Lo que yo os digo Son estos que venían En la portada Macron Hill En letras Y todo lleno De Macron Hill Cálculo diferencial Integral Claro Es que yo Pues era Era las cosas Que veía Chicos Cálculo Álgebra Física Química Dibujo técnico Termodinámica Cálculo De Máquinas Eléctricas O sea Luego Por ejemplo También He tenido Informática He tenido En cuarto Quinto Y sexto Tuve informática Pero claro Informática O sea El que me daba Informática De hecho Era el Director Del centro De proceso De datos O sea Entonces Claro Era cuando Cuando no existía Todavía la carrera Informática No existía La carrera Informática Chicos Vale Si me parece Que empezó La carrera Informática A los dos O tres Años Y acabar Yo Y Y bueno Mi primer Trabajo Fue de Informática Pero no Me contrataron Como informático Me contrataron Para Arthur Andersen Pero vamos Para informático Para desarrollar Aplicaciones Y nada más Contratarme Me mandaron A hacer un curso De tres semanas A Chicago Qué tiempos Qué tiempos Aquellos Chicos Qué tiempos Aquellos Sí Sí Estuve Estuve Tres veces Haciendo cursos Allí En el Center For Professional Education De Arthur Andersen Arthur Andersen Ya no existe Luego Lo cambiaron Fue Andersen Consulting Luego Desapareció Hicieron Accenture Me parece Que luego Accenture Tuvo problemas Me suena Me suena Que tuvo problemas En Estados Unidos Con la Contabilidad Que le hizo A la Asesoría No Contabilidad Les contrataba Mucho Para hacer Contabilidades Y cosas Estas Para Para afirmar Que las Contabilidades Estaban bien Hechas Y me parece Que tuvo Problemas Con una Eléctrica Una Eléctrica Muy Grande Una Eléctrica Muy Grande Y a Partir De ahí Fue Donde Desapareció Como Se llama La Eléctrica Grande Que Había Engañado En los Libros O algo Así En Estados Unidos Vamos A ver Que dice De Arthur Andersen Arthur Andersen Auditores España Bueno Sigue Todavía Arthur Andersen LLP Empresa Fundada En 1913 En Convertirse En Una De Las Cinco Mayores Compañías Auditorial Del Mundo Si Lo Que Hacía Era Auditorías Eso Llevar Las Cuentas No Las Cuentas Revisar Las Cuentas Y tal Se llama Hacer Pues Una Auditoría Bueno A este Hombre Le he Mandado Otra Vez Pues Lo Que Pasa Que Él Me Lo Ha Mandado Antes Que Mamonazo Me Ha Ganado En El 31 De Mayo De 2005 La Corte Suprema De Estados Unidos A A De Una Apelación Por Parte De Arthur Andersen Absolvió A La Compañía Basándose En La Vaguedad De Las Pruebas Presentadas Por La Acusación Porque El Final De Arthur Andersen Como Una Gran Compañía Ocurrió Cuando La Empresa Auditora De Enron Enron Era La Empresa Eléctrica Fue Sentenciada Por Los Tribunales Federales De Houston En 2002 Por Delitos De Obstrucción A La Justicia Y De Destrucción Y Alteración De Documento Relacional Con La Cobra De Enron La Multa Impuesta Fue Poco Cuantía Unos 500.000 Dólares Si Prohibó A La Compañía De Poder Seguir Ejerciendo Sus Funciones De Auditoría Y Asesoría Para Las Sociedades Registradas En La Bolsa De Valores De Los Estados Unidos Entonces Eso Al Final Pues Es En España La Compañía Había Integrado En Los Últimos Años De Asistencia El Despacho Carrigues And Andersen Se Había Asociado La Disolución El Equipo Se Integró En Deloitte El Deparamiento De Asesoramiento Jurídico Como Carrigues En Argentina Se Fusionaron Con Ersan Yaun Y Formaron Uno De Los Equipos De Auditoría Más Grande Del País En Chile Lantón Claire Con Ernst And Young Si Todas Son Compañías De Estas Vale Y Me Parece Que También Salió A Raíz De Aquí Accenture Voy A Buscar Accenture Y La Parte De Consultoría Estaba Por Un Lado La Parte De Auditoría Luego Estaba La Parte De Asesoría Fiscal Y Luego La Parte Consultoría Que Fue En La Que Estuve Yo Que Se Dedicaba Pues A temas Sobre Todo De Informáticas Esa Fue La Que Se Hizo Accenture Consultoría De Gestión Tecnología Y O Auditoring Bueno El Auditoring Algún Día Os Hablaré De Auditoring Chicos Lo Que Es El Auditoring Es Me Vais A Permitir Que Lo Diga La Mayor Putada Que Hay La Mayor Putada Que Hay O Se El Auditoring De Verdad O Sea Si Odio Algo Si Odio Algo Es El Auditoring De Verdad Lo Digo Yo Les Cortaba A Todas Empresas Que Llegan Al Surfing Les Cortaba Directamente Las Pelotillas A Sus Directivos Bueno Chicos Oye Pues Ha Sido Un Placer Estar Con Todos Vos Otros Perdonad Que A Veces Me Enfade Un Poquito Pero Bueno Venga Chicos Un Fuerte Abrazo Bye Bye Bye